Creo que eran a túneles, una de esas dos eras, una de esas dos eras, lo recuerdo, ¿nos la jugamos a túneles? Yo creo que es túneles, porque recuerdo que justo esta casa tiene un sótano de película. ¡Corre para adentro! ¡Ven! ¡Eh, míralo! ¡Corre! Me voy a enchar a Kills. ¡Casi! ¡Suscríbete al canal!